Hoy se efectuó un nuevo Comité de Riesgo de Desastre Nacional por la Emergencia de los Incendios Forestales, donde se informó que hay 323 incendios en el país, 90 se encuentran en combate y hay 3.000 hectáreas que han sido consumidas por los incendios. Asimismo, se anunció que se bajaría la alerta por temperaturas extremas, ya que durante el fin de semana volvería a la normalidad. Pero durante el balance nacional, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, alertó que la situación de peligrosidad se ampliará a regiones de la zona central. Lamentablemente, como saben, durante el transcurso de hoy y de mañana, las situaciones de riesgo se van a trasladar o ampliar a las regiones de Maule, de O'Higgins y la región metropolitana, donde además la humedad es menor y por tanto mantenemos nuestra atención a tomar todas las medidas preventivas y por eso es que se han desplegado, ministros, a las regiones de Maule, de O'Higgins y de la región metropolitana. Gracias.